Cuando me vayas para el valle Solo solamente mis tinajas, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Y somos rancheros del sur Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito ya muy pronto la veré Música